Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Encantado de saludarlos. Hoy vamos a tener una entrevista con Luis Sojo. Bueno, Luis se llama, fíjense el nombre de Luis Sojo. Luis se llama Luis Beltrán Sojo, Sojo. O sea, dos veces, Sojo, Sojo. Luis Beltrán. Bueno, le preguntaremos a Luis Sojo si es que su papá seguramente era un fiel admirador de Luis Beltrán, Prieto Figueroa, probablemente. Luis Sojo, bueno, vale, tenía un hit en el bate todo el tiempo en la Liga Venezolana. Nunca dejó de jugar cayéndole a palos a los pitchers. Fue campeón de bateo creo que cinco veces. Fue novato del año. Batió más de mil hits. Luis llevó a los cardenales de Lara, él y su equipo de la época, a varios campeonatos nacionales. Bueno, el primer campeonato de los cardenales de Lara, este que está aquí, estaba en el estadio. Después lo vi al día siguiente, en la mañana, en el aeropuerto. Iba Luis, yo iba a entregar el vehículo, el carro que tenía alquilado, y también me iba, ¿no? Para Caracas, en un vuelo posterior. Y Luis iba con su esposa para Caracas. Creo que él no vivía en Barquisimeto, Luisa. Vivía en Caracas. ¿Dónde vivía Luis Sojo mientras jugaba con los cardenales? Se lo vamos a preguntar también. Bueno, tiene creo que 55 años, ya que nació en el 65. Padre de varios hijos. Todavía no es nieto, creo. Digo, no es abuelo, creo. No, todavía creo que no es abuelo. Y bueno, sigue trabajando ligado al béisbol. No sé si aún está con los Yankees de Nueva York, pero lo que sí sé es que va a ser el manager en la liga dominicana con el equipo de Licey. Ahí va a estar Luis Sojo. Luego de esta conversa de apenas media hora con Luis Sojo, él luego a las 7 tiene su live, voy a estar conversando con Daniel Uribe, director de teatro. Es decir, pasaremos del béisbol al teatro, a la cultura y también, por supuesto, arréglate los lentes. Gracias. Ese me cayeron, vale. Me cayeron, no. Me senté arriba de ellos y se me partieron aquí. Gracias. Ya están más acomodaditos ahí más o menos. Se van ahí del lado dentro de un ratito, pero estaré pendiente de acomodármelo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes. Así que vamos a ir directo a conversar con Luis para no perder tiempo y hablar un poco. Dos tópicos. La Serie Mundial del 2000 y el primer campeonato de los cardenales. Ahí está. Ahí está el orgullo de Petare. Bueno, para los que no lo saben, Petare es un barrio que queda en el centro de Barquisimeto, Estado Lago. Oye, no, pero él nació en Petare, Estado Miranda, pero déjame decirle que Luis soy más barquisimetano que yo. Dígalo ahí, dígalo ahí. No, así es. Tú sabes que yo viví nada más 20 años en Caracas y en Barquisimeto viví 25. O sea, soy más guaro que Petare. Eres más guaro que yo, eres más guaro que yo. Claro, tú eres más guaro que el pan de Tunja y que la semita tokuyana. Mira, Luis, yo me acuerdo, chicos, cuando yo en ese campeonato que ganó Lara, yo tengo el video guardado ahí, yo me fui con un amigo mío, actor caroreño, y varios, fuimos varios para allá para Barquisimeto a ver el juego y luego yo subí a la cabina de transmisión. Yo me quedé ronco de tanto pegar gritos y luego te vi en el aeropuerto porque te ibas para Caracas, para tu casa. ¿Tú no vivías en Barquisimeto cuando...? ¿Dónde vivías tú en Barquisimeto cuando jugabas con el equipo? No, yo en esa época todavía vivía en Petare. Ah, caramba. ¿Pero dónde? ¿Estabas quedado en el Hotel Príncipe? No, chicos, yo vivía en la Villa Bolivariana. No me digas esa data. Claro, tú sabes que cuando tú eres novato, la Villa en esa época todavía era la Villa Bolivariana. Tenía unos apartamentos muy bonitos y muy cómodos. Yo me caso en el año 88 y mi luna de miel fue en Barquisimeto en un estadio. No puede ser. ¿En serio? Y entonces ahí nos quedamos hasta el año 90 precisamente. Una vez que termina la temporada del 90, voy a los entrenamientos de Grandes Ligas y a mediados de año, bueno, me suena a Grandes Ligas y cuando regresamos a Venezuela, le dije a mi esposa, bueno, tenemos una decisión que tomar, una sola decisión que tomar. O compramos la casa en Caracas o compramos la casa en Barquisimeto porque ya teníamos como los churupitos para comprar la casa. Entonces, bueno, evaluamos muchas cosas. O sea, yo paso ocho meses en Estados Unidos, regreso a Venezuela, me incorporo al Cardenales, juego cuatro meses, entonces no tenía sentido como que comprar la casa en Caracas. Entonces, bueno, ahí compramos la casita en Barquisimeto, en la Rosaleda. En la Rosaleda. Exactamente. Que es la casa de Robert Pérez actualmente. Ah, porque tú se la vendiste a Robert o se la dejaste para que él te la cuidara. No, se la vendí, pero todavía está en mi nombre. O sea, que la casa todavía es mía. O sea, que... No, pues Robert sí se quedó viviendo en Barquisimeto después de retirarse del béisbol. Mira, Luis, una pregunta. ¿Cómo fue ese...? Porque yo estuve en tu stand-up donde me enteré de muchas cosas que... Bueno, que la gente que te conoce y que te sigue por el béisbol sabe mucho de tu trayectoria como pelotero, pero los pericuetos del béisbol. Este fue... Te pregunto, ¿tú llegaste a jugar béisbol organizado amateur en Caracas? ¿Jugaste con un equipo? ¿Llegaste a AA? ¿Llegaste a clase A? ¿Jugaste juvenil? ¿Representaste al... Estado Miranda, Distrito Federal, en algún campeonato juvenil? Yo comencé en las torres de petares. Yo siempre jugué pelota organizada. Mi familia, a pesar de la parte económica, Franklin, siempre mi familia, cuando hablo de mi familia, mis padres y mis cinco hermanos, siempre me apoyaron. Siempre me apoyaron en todo momento. Entonces, siempre jugué organizado. Ahí permanecí 10 años con las torres de petares. Cuando paso a juvenil, por cuestiones económicas, las torres no pudo sostenerse. Entonces, de ahí en adelante, me fui a Gran Mariscal, donde jugó Viquel, toda su carrera. Ahí jugué un solo año. Después fui a Titanes. Ahí jugué un año. Entonces, bueno, el problema era la parte económica. Yo no podía ir de petares a Fuertetuna porque, bueno, ya no había la fuerza, como quien dice. Y ese año jugué... Esos dos últimos años juvenil, representé a Miranda. Fueron los únicos años que yo fui a un nacional, que antes era lo máximo. Ir para un nacional era algo que tú soñabas. Tuve la oportunidad de ir esos dos años y ahí yo digo que ahí donde yo como que exploté un poquito como pelotero. Siempre fui buen bateador, pero no tenía las herramientas. No corría, las manos eran un poquito malas y eso. Jugué juvenil con el equipo del barrio por primera vez de tantas veces que me dijeron, vale, pero ¿por qué tú no juegas con nosotros? Y todo ese tipo de cosas. Y al final, al final del día, ahí salió la oportunidad de irme para Marquisimeto cuando estaba comenzando ya a jugar amateur. Amateur. Ok. Ahora bien, fíjate, Luis, tú dijiste en tu stand-up en Paseo Wingwood que quien te lleva, quien insiste en que tú hagas el try-out en varias oportunidades fue nuestro distinguido y siempre recordado amigo Domingo Carraquel, al cual ustedes respetan mucho esa camada de pelotero, tú, Robert, etcétera. Este, era un hombre muy serio. Yo no me acuerdo haber visto sonreír nunca a Domingo Carraquel. Hasta cuando ganó Cardenal era un tipo muy serio. Nunca se reía, más. No, no, nunca. Pero bueno, él te reía, ¿ya es tú? ¿Se ha estado ahí? ¿Cómo estás allá abajo? No, no, no me llamaron. ¿Cómo te llamaron? Ven más, tú tienes que estar ahí. Y te bajó de la tribu y tú fueras al try-out. Luego, él fue el que le insistió y le insistió a un señor llamado Epi Guerrero Dominicano. Creo que ya murió Epi, ¿no? Sí, correcto. Epi Guerrero que con el dedo llegó a firmar más de 180 peloteros grandes ligas. Y él insistió tanto a Epi Guerrero, pero afírmalo a él. Y Epi como que estaba dudoso que lo firme, que ese va a llegar a la liga. ¿Qué vio Domingo Garraquel en ti para que insistiera tanto en ti como pelotero? Mira, una cosa que yo pienso que él vio, Franklin, era la disposición. Yo siempre era en todos los drills que llaman. Cuando había que hacer una jugada en las prácticas, yo estaba de primero. Sabía que ellos decían otra cosa y yo estaba ahí. ¿Entiendes? Entonces, cuando empezaba el juego, era el deseo, las ganas que yo tenía siempre de enseñar a la gente que yo, a pesar de mis condiciones limitadas, yo quería estar ahí. Y entonces, él me dijo en una oportunidad Domingo, me dice, wow, tú no tienes talento, pero ojalá la gente jugara la pelota como tú, con esas ganas. Cuando uno es muchacho, uno se quiere comer el mundo. Y entonces, cuando ellos fueron allá a Rubio, a ver a Checho Boada, caraqueño, que decían que iba a ser el próximo Luis Leal, al tipo, pero cayó un palo de agua y Domingo le insistía a él en el dogado, porque a mí me firmó Epi Guerrero en el dogado. Este es el que tú tienes que firmar, este es el que tú tienes que firmar. O sea, era como decimos en Venezuela, era una aladilla. Esa era la palabra. Y entonces, bueno, a mí me firmaron en el dogado y que mis compañeros empezaron a aplaudir porque como que es para darle el contrato porque antes los escados iban con uno o dos contratos, no iban con más. Ellos iban específicamente a firmar un pelotero. Y entonces empezó y yo casi que le jalo el maletín y me dijeron esa vaina, chico, para darle. ¿A ti la firma? Sí, pana. Y así fue que los muchachos, bueno, aplaudieron. Fue un momento muy especial y que, mira, cosa de la vida. Primero firmo casi a los 20 años me faltaban dos meses para cumplir 20 años. Número uno, cosa que no pasa ahorita a menos que no sea una superestrella. Y número dos, en la forma que lo hicieron. O sea, yo le dije, yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es la oportunidad porque de la oportunidad pueden salir muchas cosas positivas. Y eso era, y las palabras de Epi tampoco se me olvidaron porque dijo, te voy a firmar o ya te firmé. Yo le dije, yo no quiero dinero, dame la oportunidad. No, yo tengo que darte algo. Me dieron dos mil dólares solamente. Que yo nunca había visto tanta plata en mi vida, tantos bolívares en mi vida después que lo cambié. Y entonces, me dijo, yo te voy a firmar, pero, si en cuatro años tú no estás en la Liga, acuérdate de estas palabras. Te van a votar a ti y me van a votar a mí. Porque él estaba asumiendo un riesgo muy grande, hermano. Claro. Y esas palabras se me quedaron. El primer viaje que yo hice en los Estados Unidos y batía dos once con veintiún años. Te puedes imaginar. Dos once. No, yo te he votado. Te he votado. Te he votado. Pero no, me dieron, llegué a Venezuela y Lara, ya, ya, eso fue en el año ocho. Había un convenio, Lara, un convenio, no escrito, pero sí estaba allí con Toronto. Toronto y Lara, entonces, para allá iba el gerente general, Robert Kissimmee, para allá iba el manager del equipo grande, Jimmy Williams, se la pasaba metido allá. Bobby Maric, que fue el que creyó en Luis Ojo. Ese tipo me mandó a mí de clase A a triple A. Yo no jugué doble A ni clase A fuerte, yo jugué de clase A media a triple A. Porque la liga venezolana fue la que, yo siempre hablo de la liga venezolana, que eso fue lo que me hizo a mí pelotero. Siempre creé. Ahí estuvo, epa, los importados que llevaba Lara no jugaban carritos. Los importados que llevaba Caracas no jugaban carritos. Los importados que llevaban a gallanos. O sea, eran grandes ligas a punto de establecerse. Y eso a mí me ayudó muchísimo. Claro. Ahora mira, Luis, te filma Epi, comienza tu travesía por las ligas menores que no fue mucho tiempo. Tamazo Blanco se mamó 14 temporadas en las ligas menores para que no subieran. Sí, sí. Se mamó 14 temporadas, muchas temporadas. Tú fuiste muy corto. Sube a grandes ligas y en ese primer juego tú te viste en Toronto. ¿Fue en Toronto cuando? De usted. ¿Cuándo de usted? Yo viste en Anaheim. Ah, en Anaheim. Y estaba allí Epi Guerrero en el estadio. Mira, no, no estaba, no estaba. Pero, este, yo hablé con él después que yo llevo a grandes ligas y él me dijo, él me dijo, ya no me votan. No, y me dijo, o sea que como que él, no, yo sabía que tú ibas a llegar, yo no sabía cuándo tú ibas a llegar a la liga, porque yo sabía que tú tenías chance de llegar, ¿no? Y las palabras de él como dice, yo siempre se la dije, ese señor, esos dos caballeros para mí, mira, yo los tengo en un pétalo, esos dos, a Domingo Carrasquil y a Epi Guerrero. Y Bobby Marín, que era el director de Ligas Menores, ese señor peleaba por mí, porque después que ya tú estás en grandes ligas, Frankie, tú empiezas a conocer muchas verdades, ¿entiendes? Mira, ese que está ahí no cree en ti, ese tipo peleaba por ti, ese, ¿entiendes? Entonces, y cuando tú pasas a ser coach, que tú pasas la cartilla y dices, Frankie no corre, Frankie no batea, Frankie es malo field, y entonces, ajá, ¿qué vamos a hacer con Frankie? Entonces nadie dice, no, yo no, no voy a decir que lo vote, ¿entiendes? Porque es un riesgo muy grande, y entonces, yo en como decir que en todas las, en el ámbito béisbolero se llama, te ponen en el bóbulo, que llama, es en una burbuja, burbuja, donde meten a aquel poco el pelotero malo, yo siempre estuve en una burbuja, ¿entiendes? Pero cuando yo me veía a jugar, porque más allá de que tú te metes en la computadora y digas, sí, pero los números son malos, este no está bateando, es cierto, pero cuando yo iba en el estadio, como que cambiaban la mentalidad hacia mi persona, hacia tu persona, y eso también me salvó, me salvó mucho. Cuando usted ya es una facultad, Luis, una facultad que la, que la llegó, la llegó a tener Vitico en su, en su época, ¿no? A ti te sacaba el manager a hacer el trabajo, estaba un hombre en segunda, tú tenías que ponerlo en tercera, y lo ponías en tercera, este, si había que tocar la bola, tú tocabas la bola, si había que tirar un rodado por segunda, tú tocabas, hacía el rodado por segunda, en fin, es lo que llaman hacer, lo que llaman los, el equipo hacer el trabajo, tú hacías ese trabajo, y eso lo tomaba muchísimo en consideración, tu pasantía por Toronto, en la primera instancia fue corta, duraste creo que una o dos temporadas con Toronto al principio, ¿no? Sí, un año, un año y piquito, un año y pico, y ahí te fuiste a, a Anaheim, a Anaheim, no a Seattle, Anaheim primero, ¿cuánto duraste y ganaste ahí? Dos años, dos años, llegué con la perspectiva de que yo iba a durar diez años ahí, pero dos años me sacaron también. Te sacaron y te mandaron para, este, fui a Toronto nuevamente, a Toronto, por un año, por un año, en ese, en ese año que estuviste en Toronto de regreso, es cuando Toronto queda campeón, el año 93, el año que me lesioné, y te ganas tu primer anillo de serie mundial, de ahí, vas a, a Seattle, ¿cuántas temporadas duraste en Seattle? Tres. Tres temporadas. Pero tú sabes que es interesante, Frankie, porque la gente, mucha gente no sabe esto, y yo siempre digo que Robert Pérez salvó mi carrera. ¿Por qué? Porque el año que yo me lesiono con, ellos me mandan a AAA a rehabilitarme, y en la rehabilitación, porque fue el, la costilla, la costilla izquierda, cuando uno hace swing, este, bueno, en esa época tenía mis musculitos, ahorita que uno tiene el musculote, pero en aquella época tenía mis cosas y me, y me ale ese músculo y esa es la lesión y la del aductor son las más graves, que se llama. Entonces, bueno, en plena recuperación me vuelvo a alar, y ya, bueno, ya era que, que ya estaba escupiendo hasta sangre, o sea, fue grave la cosa. Entonces, yo le dije a mi esposa, primero le dije a mi esposa, ¿sabes qué? yo me voy a retirar. 28 años tenía yo en esa época y yo le dije, me voy a retirar porque, o sea, yo sí logré mi, mi, mi meta de jugar grandes ligas y todo esto, pero he visto que el béisbol me está trancando las puertas, ¿entiendes? Estoy con Toronto, me cambia, llego a Nahai con la perspectiva, me cambian nuevamente para Toronto, llego a Toronto con la, eh, el año de arbitraje, que es el año donde uno buscaba el billetico, como quien dice, me dejan libre, o sea, entonces, llego y le digo, le digo yo a Robert, cuando llego al estadio, le digo estas palabras, dice, yo no voy a abogar más pelotas, yo voy a ver qué yo hago, no sé, porque, no sé, las palabras, Robert Pérez me dijo así, estas palabras, Robert Pérez es un hombre, así como usted lo ve, que peleó, no sé, la persona más noble y habla más tranquilo, me dice, pero me dijo estas palabras, a mí nada más que estamos en un live, me dijo, qué, tú eres huevón, tanto peo, que tú no formas allá en Marquisimeto, y ahora tú vas a flaquear, ponte un... Eso fue allá en el estadio de... En Syracuse. En Syracuse. En Syracuse, claro, porque yo estaba rehabilitándome ahí, y me dio tanto peo, que tú no formas en Marquisimeto, ahora tú vas a flaquear, ponte un choque, vamos a correr. mire, mire hermano, cuando salimos del crujado, estaba cayendo un palo de agua, que no se veía, no se veía las torres de las luces, de las luces. Entonces, wow, yo le digo, vamos a correr, sí, sí, vamos a correr. Bueno, él dio sus 15 vueltas, y yo dice, porque yo no soy hombre que está corriendo. Y todos los días, Franklin, trabajé como nunca, porque el tipo estaba encima de mí, que era que era obligado, que teníamos que correr, hace pesa, la parte física, y llegó la temporada en Venezuela, y yo tuve mi mejor año. Ese fue el año que yo quedé el Champions League más valioso de la liga, pero no clasificamos. Ese es el más valioso, y el Champions League que yo digo, que para mí no cuenta, porque es que vale ganar cosas individuales cuando el equipo ni siquiera clasificó. Pero eso me dio a mí la ventaja de que John McLaren era el manager, ¿te acuerdas de ese manager? Claro, claro. Él estaba con Ciare, y me dijo, Luis, yo creo que tú tienes chance de hacer el equipo de nosotros. Ah, porque estabas sin contrato. No, claro, claro, después, ese año, Toronto quedé a gente libre, porque era el año del arbitraje, pero lesionado, ¿quién te va a firmar lesionado? ¿Quién te va a contratar así, claro? Pasa a ser gente libre, en esa época, y McLaren me recomendó, y bueno, imagínate, con esa temporada que tuve, no, te podrás imaginar, rapidito me firmaron, y pasé tres años ahí con Seattle. Tres años, yo me acuerdo un juego que nosotros vimos por televisión, era Seattle contra los Yankees, diste una línea, pero atravesada por primera, la línea fue de Rick, detrás del primer avance, y Seattle le dejó en el terreno a los Yankees en ese juego, y por televisión, tú quizás no te acuerdas de tanto juego que tuviste. Ahora mira, ¿en qué momento, después de Seattle, tú te vas a, vas a los Yankees, ¿no? ¿Cómo es la negociación? ¿Cómo llegas a los Yankees en Nueva York? Bueno, porque sencillamente en el 96, apareció un muerto ahí, y me quitó el trabajo, Alex Rodríguez. Tú sabes que yo siempre luché con esa vaina, Franky, donde yo llegaba, había un fenómeno. Había un fenómeno, llegó Alex Rodríguez, y te quitaron la chamba. Mira, en Toronto, ahorita te cuento una anécdota que me contó César Tobar a mí, después te la cuento. Ok. Estaba Alomar y Tony Fernández para descanse, Tony, que me enseñó mucho. Llegó, coño, los Yankees, estaba allí, y les echaba, no hablas. Seare, apareció Alex Rodríguez, entonces, coño, puro fantasma, me salieron aquí. Pero, o sea, nosotros veníamos de pasar en el 95 al mejor año en la historia de Seare. O sea, por primera vez el equipo a unos playos, salvamos el equipo porque el equipo lo iban a mudar, lo iban a mudar a Vancouver, iba a salir de Seare. Por eso es que dice que ese fue el equipo que salvó el béisbol en Seare. Y yo le dije, me llama Lupinela, Lupinela, yo no sé, o sea, yo le caí en gracia a los manes, y él le decía, ¿qué te pasa? la gerencia me está diciendo que tú estás jugando, ya va, pero estoy jugando ¿cómo? Me está viendo fatal, Frank, fatal. Entonces, te quieren sacar, me dice. Y yo le dije, mira, llegó un momento que a Lupinela me lo repetían a todos los luchos, que me saquen, porque ya yo no quiero estar aquí, porque el año siguiente yo fui un protagonista importante del equipo y este año me tiraron como de sí, bueno, me tiraron a la basura, ¿entiendes? Y yo entendía cuál era mi rol, pero cuando eso pasa, este, ya Lupinela no pudo hacer nada, él me estaba, él quería que yo me quedara en el equipo y entonces, bueno, me pusieron en Wavers, cuando te ponen en Wavers, ellos tienen 72 horas para cambiarte y en ese proceso, en ese proceso, pasaban las 24 horas, pasaron 48 horas y le digo yo a mi esposa, wow, vamos a tener que irnos para Venezuela, porque bueno, ya era agosto, ya la temporada se estaba acabando y sonó el teléfono, era el gerente general Bob Watson que falleció este año, por cierto, también, que jugó pelotero, con Caridales, es correcto, con Houston, claro, Bob Watson ya me llama y yo cuando vi el teléfono, la llamada era de Nueva York, le digo, le digo a mi esposo, le digo, wow, los Mets o los Yankees, no los, vamos a ver, cuando viene me dice, hey Lou, how are you, this is Bob Watson, Bob Watson, y le digo, ¿y quién es usted? No, yo no sabía, y me dice, no, yo soy el gerente general de los Yankees de Nueva York y te estoy llamando para decirte que te acabamos de adquirir, yo le paso el mensaje a mi esposa y ella dijo, yo no voy para allá, yo voy para esa vaina, porque cuando tú vas de visitante a Nueva York, la gente te oye, te hace la vida imposible, o sea, que ni en la calle puedes estar, y entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer algo, vete para Venezuela, vivíamos en Marquisimeto, yo paso este mes y medio ahí, el año que viene vemos qué hacemos, no, pasaron dos semanas y la llamé, véngase para acá, que este es el equipo, esto es otra cosa, esto es otra cosa, así pasaron las cosas. Mira Luis, pero entonces llegas a Nueva York y bueno, ocurrió ese milagro maravilloso, tienes cinco anillos de series mundiales, te ganaste seis, te ganaste cinco con los Yankees, ¿no? Cuatro, ¿cuánto? Cuatro, cinco, uno con Toronto y los cuatro con los Yankees de Nueva York, que fue realmente una cosa extraordinaria. Te voy a contar rápidamente una anécdota que tuve yo con César Tobar, no sé si tú llegaste a conocer a César. Ah, pero fue el coach mío seis años en Marquisimeto. Ah, en Marquisimeto. Claro, aprendí muchísimo de ese gran señor. Es verdad. Yo jugaba softball en La Rinconada los días jueves, martes y jueves y César jugaba ahí. Obviamente ya súper retirado, ¿no? Y entonces, este, yo, ah, no, no, estaba jugando softball en La Rinconada y llegó César Tobar a saludar a los amigos de él porque lo había dejado, lo había dejado libre el equipo de los Phillies de Filadelfia y creo que incluso él después de eso jugó una temporada con los Yankees en la época en que estaba Billy Marti, que Billy Marti era el maestro, una temporada con los Yankees, llega él, entonces, bueno, yo los saludo con mucho cariño y yo le pregunto, pero si te estabas muy bien allá en Filadelfia, ¿qué te pasó? Hombre, vale, ahora contrataron ahí una cagarruta ahí de los barcos y me sacaron a mí con esa cagarruta era Mike Smith. No, imagínate tú. Esa cagarruta era Mike Smith. Yo, pero no, era Mike Smith, sí, sí, después se comió la liga y ellos lo botaron por el pollo. cuando jugaste esa serie mundial en el She's Stadium frente a los Met en el Sudwood Serie, tú estabas en el banco, todo el mundo estaba viendo el juego de por todas partes y este, de pronto llega la oportunidad porque si alguien confiaba en ti y tú contarás esa relación que tuviste con ese gran señor llamado Joe Torres. Joe Torres te tenía allí y en varias declaraciones Torres dijo que tú eras su amuleto de la buena suerte. Cada vez que él necesitaba algo, ese algo tú se lo dabas en el plato o en el terreno. Tú estabas sentado, tú sabías que en cualquier momento ibas a salir a batear con hombres en base perdiendo por dos carreras. Mira, sí, porque estábamos jugando en la liga nacional y cuando eso pasa, cuando tú estás en la banca, porque en la banca estaba, mira, José Canseco, Chuck Nabla, Glen Allen Hill, José Canseco y mi persona. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la situación, en los pitches, ya después del quinto, sexto inning, ya empiezan a pitchire contra los lanzadores, para suplir a los lanzadores. Yo recuerdo, porque en estos días al duque, que te voy a mandar el video para que lo pongas, yo, hay una anécdota muy buena en ese día, porque yo tenía un bate negro que era de Clay Belliger, papá del fenómeno. Ese Belliger, este, bueno, los bates de él eran M356, del gran Egan Martín, ese modelo, pero yo nunca usé, o sea, muy poco usaba bate negro yo. Se puse bate blanco. Entonces, este, yo le dije al duque, y le dije, toma duque, y con este bate, yo voy a ganar el juego hoy. Y me oí. Y el duque se me quedó yendo así como que, coño madre. Y me fui a colocarme mi café, pero cuando estamos jugando el café, ahí están los cuatro que te mencioné, Glenalen Hill, Chornáulo, Polónica y Canseco. Y dice, Polónica que era una regalita. No jodas, ese tipo era, yo jugué con él dos años en Anaheim, era el mejor tiro. Y Polónica, entonces empieza la conversación de cómo vamos a ganar el juego hoy. Y dice Canseco, bueno, si me sacan de pinchire, no jodas, voy a meter un honrón que va a caer en el yanqueteo. Glenalen Hill, lo mismo. Bueno, yo también. Chornáulo era el tipo que más base polvo la cogía en esa época y el que más pelotazo le daba. A mí me ha dado un pelotazo con bases llenas. Polónica dice, yo voy a dar mis isitos, ¿entiendes? Para empujar la carrera y yo dije que yo iba a dar mis podridos porque yo era, yo voy a dar mis podridos y ya lo necesitamos una carrera. Pana, el juego dos a una, dos a una, y Ned Gide empata la partida. No recuerdo en qué inis fue, empata la partida. Cuando llega el turno mío, ¿verdad? En ese noveno inis el juego está empatado dos a dos a dos. Te saca por un piche, por el piche. No, él hizo un doble cambio, pero la idea, entra Glen Allen Hill, entro yo, pero él me puso a mí de noveno y puso a Glen Allen Hill de primer bate. o sea que era, y yo, Torre lo explicó, que en ese momento él necesitaba era un hit, pero él no sabía qué es lo que iba a pasar en ese inning. Lo que podía pasar en el inning era, bueno, un rally de cinco carreras o no hacíamos carreras, pero él dijo, bueno, si le llega el turno a Soho, este, yo lo que quiero es un hit. Se fueron yendo las cosas y sale Bobby Valentín. Cuando Bobby Valentín, y esto, y esto, y esto, y esto es muy poco le he dicho. Yo he echado el cuarto y quedado el hit, pero el coach de primera se me acerca, que es Lee Masili, otro conocido de Venezuela, y él me dice, mira, si, mira, motherfucker, así me dijo, chavo. Yo, mira, Cuyo, es tu madre. No vayas a agarrar el primer pichote. ¿Sabes? Yo tenía la maña de agarrar el primer pichero. Siempre venía recta por ahí. Y él me está metiendo la madre y yo le estoy yendo así y yo le digo, ¿por qué? Yo le digo, ¿por qué? Le dice, porque el core va a empezar aquí, 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 hasta que tal, aprovechalo. Y se va. Pero el tipo tenía como la cara de arrecho. Y yo, y cuando yo me meto en mi baño y yo me río porque yo me reía y tal. Y después dije, coño, agarré aire y dije, si viene por ahí le voy a brincar la recta y efectivamente, o sea, esa fue una experiencia. Pero antes de eso, yo tengo un bate blanco y el duque me gritó, ¡ay, pasó! Ese no es el bate. Y es lo que me lo tira. Hizo así, como que no joda. Y se fue al club, como que esto no puede estar pasando. Y pasó. Cuando él me decía que nos abrazábamos, en la aceleración, me dice, tú eres brujo, maldito, tú eres brujo. El duque, vale, y para. Dice ese jicito por el medio del jip, para el medio del terreno. Sí, para, lo hice al aire, decía, al aire, mi pana, nosotros vamos. ¿Con quién jugaste? Yo jugué con él en Triple A, en Toronto, en el 89. Y creo que un ratito con los yankees. ¿Llegaste a hablar con él después del juego? No, 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 tú sabes que en esos momentos tú dices... pero tiempo después no hablaste con él. No, yo hablé con él después, como dos años, ya él estaba, ya estábamos retirados los dos, y él estaba de comentarista con los yankees. Ah, exacto. Y entonces, todavía creo que está, y entonces, cuando yo llego al dogado que me invitaron para el All-Time's Game, me dice, Luis, ojo, man, I'll make you famous. Te dice famoso, me dice. Yo le digo, coño, yo estoy viviendo ese podrito todavía hoy, te le dije. Sí, coño, la verdad que fue un gig, ¿cómo lo gozaba? Bueno, en Flushin, te odiaban. Sí, en Flushin, que es el sitio donde quedaba en Chesterio, te odiaban, te querían matar, pana. Es verdad. Viste la estocada justamente en el terreno de ellos. Un otro anillo que te ganaste allí. Luis, ¿dónde vivías en Nueva York? Yo viví siempre en New Jersey. Yo viví en, en un pueblo que se llama Bergenfield. Ah, Bergenfield. Y viví también, en los últimos tres años, viví en Edgewater, que es donde está el Hudson. Es la autopista que pasa por ahí, se para el río, se para las dos. Y bueno, este, nunca me gustó la ciudad, Frankie, porque... Para vivir. Para vivir, no. Y además que con niños pequeños, en esa época estábamos, no se puede. Nueva York es muy agitada. Yo viví en Nueva York un año, yo fui a verte una vez a un juego de pelota y ese juego tú batidaste de cuatro o tres. me invitaron y fuimos hasta el estadio, el viejo estadio de los Yankees. Y este, y yo vivía en Astoria, Queens. En Astoria. Y yo decidí, preferí pagar dos mil trescientos dólares mensuales en una escuela, en una escuela católica, porque me dio muchísimo miedo meter a mi hija en las escuelas públicas de Nueva York. Es muy, muy difícil en Nueva York para... Sí, sí, sí. Y justamente fue el año que atentaron contra las torres. Ah, el 2001. Cuando yo me fui a vivir para allá, fue el año que atentaron contra las torres y este, una época antes, en el noventa y tanto, yo había ido a estudiar en teatro, en East Trasfer, escuela de teatro muy famosa allá, y iba mucho al estadio a verte, ¿no? Sí. En el estadio. Mira, este, Luis, te retiras, ¿todavía sigues trabajando con la organización de los Yankees? Sí, yo ahorita, yo bueno, ya tengo ya 24 años como pelotero y técnico. Y técnico. He hecho de todo, he estado muy pelotero, coché en Grandes Ligas, coché en AAA, dirigí en AA, tuve siete años en la fuerte. Quedaste campeón en las ligas menores con los Yankees, ¿no? Sí, yo he quedado campeón tres veces, quedé en AA, quedé en la fuerte, y en el 2017, que fue el último año que dirigí, quedé campeón en la Rookie. y actualmente estoy de coach de transición entre Dominicana y Estados Unidos, ayudando a esos jóvenes a hacer la transición de cómo se van a encontrar cuando lleguen aquí. Por eso es que tú siempre viajas mucho a Dominicana y vas a manallar al equipo de Licea, los Tigres de Licea. porque en el pasado cuando Cardenal tenía esas conexiones con Toronto, Licea y siempre la tuvo con los Dodgers, ¿te acuerdas? Es correcto, por Mani Mota, Mani Mota fue el que hizo ese puente ahí. Honestamente, ahorita, si te digo que sí, no, te miento, no tengo conocimiento al respecto. Mani Mota sigue con vida y vive allí en Dominicana, ¿no? Sí, yo creo que él todavía está en Dominicana. Con los Tigres de Licea. Es correcto. Es cierto, mira, son tantas cosas que contigo se tiene que hablar, te prometí media hora, ya me estoy pasando cuatro minutos, yo después de ti tengo otra entrevista con Daniel Uribe, un director de teatro y escritor de teatro. Yo sé que esta tarde a las siete por tu Instagram Live tienes la entrevista con Robinson Chirino. Robinson Chirino, un catcher, también nacido en Barquisimeto, coño, ustedes empiezan a rellenar conmigo por aquí. Para mí todos los grandes ligas son de Barquisimeto, son de mi tierra. Agradecido, Luis, sé que hay muchas cosas que se quedaron allí en el tintero para conversar contigo, tu experiencia en tu nueva etapa como comunicador. Luis Ojo, déjame decirte que tú serías un estupendo comentarista radial de televisión. Gracias, gracias, hermano. Claro que sí, porque hablas muy bien, te expresas muy bien, tienes mucha naturalidad al hablar, conocimientos, por supuesto, del juego y cuando no tengas trabajo como manager, yo la lo tenga por mucho tiempo, seguramente vas a estar en alguna caseta de transmisión. no te extrañes que sea con los Yankees de Nueva York. Bueno, uno nunca sabe y viniendo de usted, maestro, que usted es un maestro, ya usted sabe, pero mira, tú sabes que estamos pendientes con el live, yo sé que tú te la pasas el live en live y entonces como que me estás toreando. No, 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 usted me dice cuándo, te pone el día, pone la fecha y le damos clavos. Ah, bueno, ya sabemos, ya le he iniciado producción ahí, dígale a su productora que yo mismo soy. Ahí está, va a estar. Que me ponga el día y la hora. Que no sea el jueves, este jueves estoy complicado, pero el día que quiero, el día de lunes a domingo el día que quiero. Oíste, Luis. Perfecto, hermanito. Un abrazo, bendiciones. Quiero mucho. Saludos a tu familia, besos a tu mujer. Un gusto, hermanito. Ok. Luis Sojo, Luis Beltrán Sojo, Sojo, orgullo de Venezuela, orgullo del Estado Lara, nació en Petare, pero con muchos años haciendo historia con el equipo de mis amores, el Cardenales de Lara, el equipo que amo entrañablemente por razones obvias. Nací en Barquisimeto y me crié en el Estadio Olímpico de Barquisimeto. Soy yanquista desde que conocí en una barajita en el año 61 al señor Vicky Mantle, uno de mis peloteros más admirados. Cuántas cosas me hubiese gustado preguntarle a Luis sobre los secretos, los vericuetos de la casa que Baby Ruth construyó y que ya no existe, ¿no? Pero que ese centro, ese museo que fue el viejo Yankee Estadio recogía y preservaba grandes momentos, grandes historias. y ese hombre con el que yo acabo de conversar para ustedes, Luis Soho, pues vivió en la casa de Baby Ruth. No solamente eso, Luis Soho tiene cuatro anillos de serie mundial, señor. Cuatro. Bueno, muy bien. Quiero entonces saludar, bueno, decir antes, se me pasó, que llegamos también gracias a Riberca Team, Limpieza General 305-303-2914, www.riberca.org en Orlando, Miami y Utah. Riberca Project Clean. Si usted quiere, necesita trabajo, vive aquí en Estados Unidos y necesita trabajo y tiene sus papeles en regla, usted llame al 305-303-2914 y le van a conseguir un trabajo, va a trabajar, va a ganarse un dinero porque ellos tienen muchísimo trabajo en este momento y necesitan, bueno, personal. Así que, si no está trabajando, aquí tiene una gran oportunidad. Riberca Team, 305-303-2914. Cinco anillos de Luis Soho. Saludos a todos mis amigos que nos están viendo por acá, este, pero, también leí por allí que había varios, me imagino que chavistas, ¿no? Chavistas, ¿vale? Coño, los chavistas están encendidos, les viene una soprecita dentro de poco tiempo, ¿sabe? ¿Sabe, chavistas? Viene una soprecita por ahí dentro de muy poco tiempo. Así que, este, ya los voy a a ver escondidos como chiripas a los chavistas. qué vaina, me sentí arriba de los lentes, lo puse en la cama y cuando me senté puse mi culote encima de mis lentes, ¡pam!, y los doblé, me fregué. Bueno, vamos a visitar por aquí nuestro queridísimo amigo, director, directorazo. Es una gloria de la cultura del teatro y de las tablas venezolanas, Daniel Uribe. Seguramente lo vamos a tener por aquí. Ahí está Valdemaro. Atención, atención, Valdemaro Martínez, la voz. Lo voy a tener el día miércoles celebrando los 40 años de Valdemaro Martínez, la voz como como locutor, como hombre de radio. Ahí está Daniel Uribe. Daniel, ¿cómo estás, hermano? Estoy Franklin. Estás en contraluz. Estás un poco en contraluz. Tanto tiempo sin verte, vale. La última vez que fui a Miami te busqué para vernos un ratico y no coincidimos. Sí, porque, bueno, yo estabas, bueno, yo te hice alguna publicidad porque estabas en Paseo Wynwood en ese momento. Con Sandrita Villanueva con un espectáculo que se llamaba Todo Empieza a los 40. Todo Empieza a los 40, exactamente. Daniel, ¿qué tienes? ¿Cuál es el proyecto que tienes ahora para este y todo online? porque las cosas ahora son online. Por cierto, mi gente, estoy preparando, dentro de poco, se los anunciaré, estoy preparando un monólogo, una comedia para presentarla vía online. y esta semana ya estoy grabando un estudio que estamos habilitando con todos los hierros para hacer teatro en lo que las circunstancias nos invita en este momento que es hacerlo vía online para todo el mundo. muy pronto van a tener información al respecto. Daniel, ¿qué tienes? ¿Qué es lo que estás diciendo? Bueno, ahorita estoy con varios proyectos. El primer proyecto que tenemos es uno que se llama En Escena Son En Live que son piezas que se están haciendo en vivo. Tenemos una programación que comienza a partir del 14 de junio con Los Sombreros Mienten, La Hora Menguada y una pieza de Darío Fogg que se llama Mujer Sola pero estamos haciéndolo con una mujer sola y hombre solo. la versión femenina y la versión masculina. Eso es una programación que comienza a partir del 7 de junio vía online y cualquier información pueden comunicarse conmigo a mi Instagram que es danieluribe27 o a mi correo electrónico que es danieluribe27 arroba gmail.com y bueno y continúo con mis laboratorios teatrales yo lo llamo laboratorio teatral porque es un trabajo de investigación que hacemos y que termina siempre culmina con un trabajo final para que el actor pueda entender los procesos que se han digerido durante todo este trabajo de 6 meses y al final hay una muestra para que el público vea y vea el progreso y los familiares y los amigos y todo el público general pueda degustar el trabajo que se hizo y desde el principio hasta el final esta vez lo vamos a hacer con un tema siempre algo temático siempre busco un autor o Tennessee William o William Shakespeare y esta vez me quise meter con con David Mamet ¿no? ese es un dramaturgo norteamericano maravilloso que él tiene una técnica que se llama la estética práctica y que vamos a trabajar en función de ese de esa técnica el el trabajo del actor o sea el actor tiene se va a pasear por diversos métodos que son en los que él se basa para crear esta esta estética práctica este método esta técnica que está basado sobre el el trabajo y la psicología de los personajes a través de la dramaturgia o sea el dramaturgo es el que implanta de alguna manera de alguna manera no la psicología del personaje y a través de esta premisa que se basa en en Constantin Stanislavski que para mí como que el papá de los helados que ahí viene y nacen todos los métodos y todos los trabajos que se han realizado para que el actor pueda hurgar con conectar con comprender y y conectarse con con la verdad y con la esencia y con las emociones yo soy de los que piensan que la emoción ya tú sabes porque hemos trabajado juntos que la emoción no se actúa la emoción se siente entonces muchos actores tratan de actuar las emociones y y y las emociones no se pueden actuar hay que sentirla el público sabe esto el público es como un perro eh que siente cuando hay el el alguien tiene miedo y muerde igual es el público el público siente cuando no hay verdad en el escenario se muerde no le gusta el público quiere la verdad en el escenario y y para esto hay métodos que el actor tiene que conocer o sea porque la esencia de un espectáculo la magia de un espectáculo un espectáculo tiene cosas y y esta mañana hablando con Alba Escobar me decía que nos nos estamos reinventando eh siempre nos reinventamos cuando comenzó la televisión cuando comenzó el cine el teatro permanece ¿por qué el teatro permanece? yo le respondo porque el teatro es magia es irrepetible es maravilloso el público desde la antigua Grecia no ve sino eh un espectáculo teatral que ahí comienza el teatro a nivel eh en la cultura occidental y y y y es irrepetible o sea lo que ocurre en un escenario tú lo sabes perfectamente cuando hicimos como vaya viniendo mi circulamento o sea ninguna función era igual yo recuerdo aquella función que hicimos en un pueblo no sé en dónde quedaba por Huacara no sé en dónde un pueblo que habían cuatro casas y que los y que los reflectores eran latas de leche tú te acuerdas que atrás de la casa había chigüires había gallinas tú te acuerdas de eso que en mi conjunto se había que tú te acuerdas de ese espectáculo entonces claro eso eso fue maravilloso porque yo sudando la gota gorda haciendo el espectáculo y esa esa escena ese montaje fue distinto de la anterior y aquel entonces que es lo que pasa cuando entonces se me fue que era que era un teatro abierto entonces había que usar micrófono inalámbrico porque no era un teatro formal entonces me acuerdo que el el la caja del micrófono se cayó entonces como yo estaba vestido de y la peluca de trasvesti y la peluca y yo le digo Daniel Uribe sube arréglame el micrófono y yo movía porque la gente no me oía porque no había no había no era un teatro una sala que ya estaba vacía yo me acuerdo como sudaba porque el calor era insoportable fíjate tú Daniel dijiste algo interesante en todos los maestros con los que yo estudié teatro llené cabrujas este marques paes pinto en nueva york este georgio georgio decían que la actuación y cuando tú dices actuar la emoción es actuar la actuación y cuando tú actúas la actuación igualmente sobreactúa y eso se ve muy feo se ve muy mal en todo no solamente en el teatro en la televisión y en el cine fíjate tú que antes de Gustavo Rodríguez la televisión era muy sobreactuada las actuaciones eran muy sobreactuadas se actuaba la actuación pero cuando llega Gustavo Rodríguez para ver tú fueron varios pero te doy un ejemplo el más conocido en la televisión la actuación en la televisión cambia a una naturalidad a un a un decir y sentir las emociones que es lo que tocabas decir claro es muy importante porque muchos hay muchos digamos actores que están investigando trabajando buscando cómo hacer para que entrar en este medio que yo creo que es tan complicado como cualquier otro la gente dice no que ser actor es complicado no también ser ingeniero es complicado y ser arquitecto es complicado y ser abogado es complicado el problema es que la gente quiere actuar pero no quiere estudiar y hay que estudiar y hay que estudiar y tú tienes quiero ser arquitecto y voy a construir voy a hacer un plano de un edificio y lo hago mal entonces si lo hago mal ese edificio se va a se va a caer y va a matar mucha gente claro fíjate tú eso hay una gran oportunidad para que la gente aprenda los vericuetos y las técnicas para actuar correctamente y tú das esa oportunidad en escena el 14 de junio y pueden comunicarse con Daniel Uribe a través de arroba danieluribe27 y por danieluribe27 arroba gmail.com ¿cierto? exacto perfectamente muchísimas gracias por este tiempo que me regalas este hoy tuve doble entrevista como te diste cuenta del deporte del béisbol paso al teatro es decir estuve con dos grandes ligas un pelotero de las grandes ligas y un director de las grandes ligas del teatro para mí ha sido siempre un honor lo he dicho haber actuado contigo bajo tu tu tela como director en dos oportunidades y las dos oportunidades han sido yo creo que han sido los éxitos más grandes que tú has tenido mi terminamento y como vaya viviendo gracias Daniel un beso un abrazo un abrazo te quiero mucho Franklin saludos a tu mamá a tu perro a tu sobrino a toda la familia ok con mucho gusto saludos a tu dulce besos seguro papi bello besos te veo te espero Daniel Uribe grandes ligas de el teatro y de la dirección teatral un hombre que le ha dedicado su vida al arte teatral venezolano merece una estatua en cuando se hable del arte teatral venezolano hay que quitarse el sombrero y se tiene que colocar allí con letras de acero de oro el nombre de Daniel Uribe bueno este si le quiero decir a la gente yo leí saludos saludos a Amberley a Colmenares también a Rafael la gasolina ya se acabó no hay gasolina no hay agua no hay comida hay inseguridad no hay gas no hay medicinas no hay absolutamente nada esa tiranía miente y el pueblo venezolano tiene en sus manos la posibilidad de deshacerse de esa de esa tiranía la protesta diaria yo no les digo que tengan que salir a la calle porque la tiranía emplea las armas para asesinar de manera malsana de manera criminal para asesinar de manera brutal esa es la palabra al pueblo venezolano por ahí sale uno oye no te he visto no te he visto opinando ni protestando por la muerte de Floyd no perdóneme perdóneme el policía que brutalmente asesinó a Floyd en Minneapolis ese policía está preso y va a ser juzgado por un tribunal federal y ese policía mínimo le va a salir cadena perpetua mínimo cadena perpetua ese policía en Venezuela estaría siendo condecorado por la satrapía encabezada por Nicolás Maduro y le estarían entregando la espada del libertador porque asesinó a un ciudadano cuántos ciudadanos venezolanos no ha asesinado la policía y lo que han hecho es condecorarlos condecorarlos y pagarles ponerlos donde hay para que sigan robando el ejército y la policía criminal y asesina de la dictadura perder la esperanza es entregarle el país a la tiranía no como eso y me aparecen por allí y se meten a opinar en los videos que yo coloco contra la tiranía en las denuncias a crear desaliento olvídense de esa baila desaliento un carajo desaliento un coño hoy más que nunca el pueblo venezolano tiene que estar consciente de que con su protesta tocando cacerolas colocando un twitter no dejarse acobardar por la tiranía no creerles a la tiranía esa tiranía cae este año y créanme mi gente que vienen cosas pronto contra esa tiranía no que la gente ya no cree en Guaidó y en quien vamos a creer vamos a creer en quien vamos a creer en Henry Falcón en el pastor Bertucci vamos a creer en el Claudio Fermín o en los representantes de ese partido letrina llamado movimiento al socialismo no tenemos que creer los invito aquí y que así sea a creer a quienes ostentan el poder legal en Venezuela que es la asamblea nacional encabezada por quien por el presidente Juan Guaidó hay que pedir el tiar el presidente lo ha pedido no depende del presidente Juan Guaidó que la comunidad internacional casco azules envíen una ayuda humanitaria armada depende de los países del cono sur depende de Brasil depende de Colombia depende de Ecuador depende de Chile depende de los países europeos dependen de los 50 o más países que defienden la democracia y apoyan al gobierno del presidente Juan Guaidó depende de los Estados Unidos ellos son los que toman la decisión ya el presidente Guaidó pidió y no lo pidió ahorita lo pidió hace tiempo se jugaron todas las cartas se intentó dialogar dialogar yo nunca estuve de acuerdo con el diálogo pero bueno había que hacerlo en su momento y el resultado es ese la perpetuidad en el poder hasta ahora de la tiranía cobarde y asesina que encabeza el sátrapa asesino gordiflón maloliente narcotraficante de Nicolás Maduro yo sé que esto que estoy diciendo les duele mucho a muchos chavistas que se están metiendo aquí les duele ah otra cosa me han pedido ya en reiteradas opiniones el caso de Mililas no voy a opinar sobre esa señora no vale la pena ya de ella se encargarán las autoridades en su momento y el pueblo venezolano en su momento no es no es este el momento para estar ocupándonos en en esas en ese tipo de cosas ahorita las baterías mías están enfiladas hacia Nicolás Maduro y a quienes ostentan el poder mal habido en Venezuela el comunismo y el socialismo del siglo XXI esa comunista yo me voy a opinar sobre ella en este momento no me interesa no me interesa hay muchos comunistas aquí que están haciéndole la jugada a los demócratas para que el presidente Donald Trump no sea reelecto el próximo año están muy equivocados el próximo presidente de este país seguirá siendo el presidente Donald Trump porque nosotros los republicanos nos vamos a encargar en hacer hacer la campaña que tengamos que hacer para que el presidente Donald Trump sea reelecto presidente y este nos siga ayudando a los venezolanos y ahora con todo lo hierro ahora este mismo año para salir de esa basura que está en Venezuela asesinando a esa mujer hermosa que se llama Venezuela después de la tormenta siempre vendrá el arco iris el arco iris es el pacto de Dios con todos nosotros porque Dios nos ama y nosotros amamos a nuestro Señor Jesucristo nosotros amamos a Dios y Dios con todo su poder posará sus manos una vez más sobre el país para lograr que Venezuela sea libre de esas dos pandemias el COVID-19 y de la peor de las pandemias como lo es el socialismo del siglo XXI Dios bendiga a Venezuela y en el nombre de Dios todos nosotros decimos amén nos vemos este mañana recuerden que el día miércoles voy a estar conversando con Valdemaro Martínez la voz voy a abrir el live para conversar con ustedes para que ustedes se metan y conversen con ustedes mismos con nosotros aquí conmigo y en fin el programa será para todos ustedes hasta mañana chao chau